La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la sanción que se le aplicará a Nahuel Guzmán, esto por sus acciones realizadas durante el Clásico Regio, la cual será de 11 partidos sin poder jugar, una multa económica y horas de trabajo social. Guzmán fue descubierto cuando molestaba a Esteban Andrada, arquero del Monterrey, con un apuntador láser durante el partido. La situación fue más allá de las críticas de los aficionados en redes sociales y la respuesta violenta de Andrada en Instagram, por lo que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX decidió tomar estas medidas en contra del guardameta argentino. Por otra parte, el club de Tigres se pronunció a través de un comunicado aceptando el castigo impuesto hacia Nahuel, expresando también que Nahuel Guzmán recibirá una sanción por parte del club y tomará ayuda psicológica. Acatamos las sanciones deportivas y económicas emitidas a nuestro jugador y a la institución. A la par de las sanciones, Tigres aplicará sanciones con base en nuestro código interno, además de una multa económica al jugador. También, el club dará apoyo y acompañamiento a nuestro jugador a través del Departamento de Coaching y Psicología Deportiva.